La verdad que muchas expectativas teníamos y nos gustó cómo se manejó, los chicos, la verdad que me encantó, me encantó. Creo que fueron más expectativas, tenía muchas expectativas y creo que salió mucho mejor de lo que esperaba. Me encantó, me gustó la onda, me gustó cómo se enganchó la gente, sí, sí, muy lindo. Me imagino la adrenalina del primer programa. Tremendo. Bueno, muchos nervios, viste, cómo es el primer programa en vivo, uno viene planificando esto hace tiempo y decís, bueno, les gustará, no les gustará, estos son los juegos. Bueno, no, bien, mucha adrenalina, pero estoy muy contenta. Aquí ahora vivo, ¿de qué se trata? Y bueno, es un programa en donde primeramente es un programa familiar, donde se pueden reunir acá con la familia, con amigos, pero que tienen, en cuanto a la trama, dos equipos cada sábado que compiten con juegos de posta, juegos deportivos, digamos, de fuerza, de compañerismo, trabajo en equipo. Y bueno, al final del programa se elige uno de esos dos ganadores, son dos equipos de 10 chicos cada equipo. Y bueno, la verdad que en este primer programa tuvimos dos equipos, uno que era de los chicos de Sport Center y otro de gimnasio. Y bueno, la verdad que nosotros vimos la energía que se vivía en cada uno de los participantes. Bueno, vamos a hacer la invitación para el próximo sábado, porque este es recién el primer programa, pero va a tener toda su continuidad. ¿En dónde se van a ubicar? ¿Qué horario? Bueno, van a ser todos los sábados de enero, febrero y marzo. Nos vamos a encontrar acá. Esta es la sede, ya nos quedó este espacio que nos brindó la municipalidad. El horario sí va a ser de 14 a 18. Y equipos participantes, un montón. Porque van a venir de Itrae, van a venir de Rawson, van a venir de Gaiman, cerró ahora recién uno de Pirámides y de diferentes ramas deportivas. Así que bueno. Quienes quieran participar, ¿qué tienen que hacer? Muy fácil. Nos buscan en las redes, como aquí y ahora Puerto Madryn, eso es en el Insta, o en Face, Show Shot. Y bueno, nos mandan un mensaje privado, queremos participar, queremos tener... La única regla es que tienen que ser 10 participantes, 5 hombres y 5 mujeres. Eso es lo único que estamos pidiendo.